Definitivamente, todas las invitaciones que han hecho a los ministerios y a las instituciones que están asistiendo, especialmente en el día de hoy que asistió el Ministerio de Desarrollo Social, el Mides, a través del Departamento de Informática y el subdirector del mismo, a fin de explicar a los compañeros las inquietudes con relación al baile digital y al trabajo comunitario que van a desarrollar los que reciben ese beneficio. En ese sentido, se quedó claro de que debe hacerse la invitación formal a los que tienen que hacer trabajo comunitario mediante su correo electrónico o el WhatsApp a través de su celular. Sin embargo, la gente aduce a los beneficiarios del baile digital de que no le dicen a tiempo el día y el lugar donde deben asistir a hacer la obra, el trabajo comunitario. Además, también tenemos que, dicen los representantes que, por lo menos en Caimitillo, de que hay gente de Colón que viene a hacer trabajo comunitario. Definitivamente, pudiera ser que la gente vivía en el corregimiento y se trabajaba a Colón y entonces tienen que regresar al trabajo comunitario acá, en Caimitillo. Sin embargo, también en San Miguelito pasen algunos corregimientos de que la gente cambió de residencia. Yo tengo gente que, cuando hizo la expedición del baile digital, se fueron para las tablas. Y ahora tienen que venir las tablas a hacer trabajo comunitario un día acá en el corregimiento a Melidenis Casas. Entonces se aclararon todas las circunstancias, todo se aclaró. Y la preocupación era de que la gente que no firma, si van a tomar medidas de perder el baile, porque hay gente de riesgo, de riesgo, gente de riesgo, que si no le dan el baile, van a tirarle la culpa de la no entrega del baile digital a los representantes del corregimiento. Se va a borrar un mecanismo para que ellos a tiempo les notifiquen dónde debe hacer el trabajo comunitario. Actualmente hay gente que no sabe ni dónde hacer el trabajo, porque dice que no se la ha notificado. Entonces nosotros estamos cuidadosos, llamamos a la gente que está en los listados que nos mandan. Además, en los listados llamamos, la Junta Comunal paga tarjeta de celular para llamar a las personas cuando se les trabaja la Junta Comunal. Eso les corresponde al MIDE, a través de su plataforma digital, comunicarle por celular o correo electrónico a las personas dónde y el día donde deben trabajar. La gente aduce que no nos notifican, ellos dicen que sí, pero que la gente no lee el correo electrónico ni la plataforma de los celulares. Entonces yo sí les dije a ellos que es peligroso para nosotros los representantes. Hay gente de conducta irregular que están recibiendo los bonos. Y no vaya a ser que por culpa de no notificarles a tiempo el lugar donde deben hacer el trabajo comunitario, las consecuencias las paguemos nosotras. Ese es el problema que tenemos, el temor cae. ¿Se coordinará entonces esto con el Ministerio de Seguridad, instancias como la policía? ¿En qué tiempo? Correcto, eso se va a hacer, se va a hacer, pero sin embargo existe el problema aún. La gente de conducta irregular no quiere ir a las áreas porque tienen problemas de confrontación por sectores. Ese es peligroso. Hay gente, la gente en los sectores, hay gente de sectora no se vea con los desvelos, el desvelos con esos problemas y están yendo a colaborar. Y estamos tratando de que se mantenga el orden en la Junta Comunitaria. Vino otra institución también, Meduca, ¿no? Vino el Meduca también a hablar sobre el proyecto de los tanques de agua, culminando a los presentes a que colaboremos en la interacción de los tanques de agua a nivel de toda la República. En la provincia de Panamá todos los distritos tienen proyectos de tanques de agua, los seis distritos de la provincia de Panamá. Y en ese sentido, ya el problema era la área de difícil acceso, la gente que vive en el Golfo. Hoy día ya hay un acuerdo, ya el Senan se ofreció a llevar los materiales porque era lo más difícil para ellos. El Senan va a participar junto con la gobernadora y el representante del respectivo corregimiento a trasladar los materiales para la construcción de los tanques de agua en la área del Golfo. Oye, a lo positivo entonces es que las autoridades están asistiendo al recinto a responderle y a contestarle a los representantes. Están asistiendo y nos atienden con mucho respeto y están llegando. La próxima sesión del Consejo Provincial de la Autoridad Marítima de Panamá.